Música Queridos estudiantes que son y siempre deben ser el motor y motivo y la prioridad de toda decisión tomada por las autoridades Querido alcalde de la Municipalidad de Chulucanas, José Montenegro Castillo Hoy estamos reunidos para celebrar este sueño hecho realidad Un sueño que no nace ayer ni hoy Este sueño nace quizás desde 1964 cuando Luis Puebla Zeta, maestro y apaterano sueña con sacar de la ignorancia a su pueblo y reúne a los jóvenes de ese entonces en sus ratos libres y en las noches sin pago alguno para enseñarles a leer y escribir Son palabras de Maximandro, exalcalde de este pueblo y que conmueve la gratitud al evocar desde su memoria a este maestro ilustre que logra construir el primer local escolar con apoyo y aporte económico de la comunidad de ese entonces Vienen maestros de distintos lugares pero hay siempre alguien que marca la diferencia que ante un implemento invierno ve destruido nuestro local escolar y tiene respuesta rápida y gestiona la construcción de una nueva infraestructura me refiero a nuestro recordado maestro José Antonio VIII a la pasapera pero es la maestra Melania Panta Palacios que en 2009 reitera la solicitud pero no lo es concedido por el título y otros documentos pero esto no la detiene a ella y logra gestionar la aprobación del perfil técnico en estos trámites es apoyada por la paja y quizá por muchos padres de familia que están aquí presentes pero gracias Melania Panta por todo ese esfuerzo por caminar aquí también tenemos al señor Segundino que caminó con ella el señor Raúl H. Merino y quizá otros padres de familia que estuvieron con ella los maestros y las maestras luego lo demás vino por añadidura y se hace el reconocimiento a cada una de las personas que han contribuido con un granito de arena para que hoy estemos sentados y viendo esta hermosa infraestructura pero este sueño no queda aquí toda la comunidad educativa sueña y nuestros sueños trascienden estas paredes que estos chicos que estén aquí se formen en el respeto se formen en mejores aprendizajes que tengan la oportunidad de aprender en una convivencia sana una convivencia democrática con prácticas pertinentes e innovadoras soñamos que de aquí salgan las autoridades competentes que nuestro pueblo necesita que nuestro pueblo necesita también nos hablo en el respeto por la comunidad de la comunidad de la comunidad y nos vemos en el próximo video la próxima